Miren, les quiero mostrar una cosa y es que cuando nosotros aceleramos el carro, miren ¿Si ven que ahí mismo se levanta? Hola gente, Fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos El día de hoy estamos aquí en Mundial de Manómetros para instalarle un reloj, un lector de presión de aceite al carro, ¿listo? Entonces, empecemos Bueno, Fierreros, ustedes dirán, ¿para qué sirve un reloj de presión de aceite? Bueno, un manómetro de presión de aceite Pues, muy sencillo, esto es protección de nuestro motor Si señores, así como lo escucharon Si ustedes le cambiaron cilindros a su carro, le destaparon el motor por algún motivo a su carro Ya sea por fines de competencia, porque le aumentaron compresión al motor Le cambiaron pistones por unos más gruesos O repararon el motor, le hicieron alguna reparación, alguna anillada O le rectificaron culata, alguna cosa que le da O bueno, le cambiaron pistones, todo el conjunto y de paso anillaron y todo Mantenimiento o modificación, lo que sea que Por el motivo que ustedes hayan destapado su motor Lo mejor es ya ponerle su lector de presión de aceite Porque por más buen taller que sea, pues ya se abrió una vez el motor Y puede perder presión de aceite Fierreros, pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos Todas las modificaciones que se le han hecho a este carro Desde el principio, este carro se compró sin nada Y bueno, se le han ido haciendo cositas Entonces, la miran y si les gusta, pues se suscriben, sin ningún compromiso Así como nosotros los seres humanos, nos miren la presión arterial ¿Cierto? Y si no tenemos presión arterial, la tenemos muy bajita Pues es malo, nos puede dar un ataque, nos morimos Pues lo mismo sucede con la presión de aceite del auto Si nos llegamos acá sin presión de aceite, obviamente el carro se puede desvielar Se le pueden romper casquetes, reparación de casquetes Bueno, lo que sea que se daña el motor ¿Por qué? Pues porque le deja de llegar aceite El aceite es como la sangre del ser humano El aceite es la sangre del carro Entonces, si no le llega aceite al motor Y más que todo a altas revoluciones Digamos en una competencia O digamos en carretera Que también pues uno a veces va a altas revoluciones Sobre todo subiendo a medias altas Entonces, obviamente esto Si se le llega a bajar la presión del aceite El carro se podría dañar Y puede ser un daño bastante profundo Y bastante irreparable Por eso, por protección de nuestro motor Se le va a poner su lector de presión de aceite Si ustedes me preguntan a mí Ah, venga, tan Mi carro debería tenerlo Pues yo les aconsejaría que sí lo deberían de tener Todos los carros deberían de tener su lector de presión de aceite Sin embargo, los carros stock O que solo se manejan para ciudad O vas en un viaje cada mil años Y el carro es muy reciente Pues para eso existe el sensor de aceite Que ya se los muestro Miren, aquí está Este es el sensor de presión de aceite Si ven ¿Qué pasa? Si la presión de aceite baja de 9 Si, algo muy bajo Pues de 9 psi Pues obviamente Ya sería totalmente malo y peligroso Y se le prende Este indicador se le prende al carro Listo, obviamente ahí mismo Vende de ustedes detener su motor Estacionarse y pues llevarlo en grúo al taller Y ustedes dirán Venga, ¿cuál es la diferencia? Entre, entre dejar el sensor original ¿No? El que es de solo el bombillito Con el de que ya va mediendo la presión Uno a uno Pues los psi Pues obviamente es mucha la diferencia Porque Digamos si ustedes van en una carretera subiendo ¿Sí? O van O bueno, están en pista o algo así ¿Sí? Van rapidito Van a medianas o altas revoluciones El carro no les va a marcar el sensor A no ser que ustedes ya estén en ralenti Y se baje de los 9 psi ¿Sí? Que marca como la norma La norma general Y ahí sí se va a prender Pero de resto no se va a prender Entonces digamos que ustedes van subiendo A medianas revoluciones Y el carro debería estar en una 60 psi En ese momento ¿Sí? Pero empieza a marcar 30 25 Ahí quiere decir Que hay algo malo Algo anda mal en la presión del motor Y obviamente no se les va a prender El sensor del carro El original El bombillito No se va a prender Porque el va a decir Voy a 30 A 30 psi Voy bien ¿Sí? Hasta que uno no esté en ralenti Entonces ahí Y obviamente Como no lo va a leer De pronto se baja mucho la presión Uno además va mirando hacia el frente No está atento a un relojito Que va marcando uno a uno Y obviamente uno no alcanza a actuar a tiempo Y el motor se daña totalmente Lo primero que se hace Es subir el carro Con el gato Para poder acceder A la parte de abajo del motor Ya que el sensor de presión de aceite Se ubica al lado del cárter Al lado del filtro de aceite Se ubica bastante cerca de ese repuesto Entonces se necesita subir el carro Porque el sensor está en la parte de abajo del motor En la parte de atrás Ahora en esta toma de abajo del carro Nos podemos dar cuenta que Bueno ahí está el filtro de aceite Se ve el que es negro Pero también al ladito Se ve la pera del sensor de presión de aceite Es ese tornillito Podríamos decirle tornillo Ahorita lo van a ver mejor Que está ya medio zafado Ahí está Necesitamos pasar una manguera De donde sale este tornillo Que salga arriba Para que quede funcionando No solo el relojito que le vamos a colocar Sino también el testigo original del carro La lucecita que se prende Miren él tiene su testigo Que debería de salir ahí Pero no está saliendo Porque ya se desconectó Pero él tiene un testigo aquí de presión Entonces la idea es poder que funcionen los dos Y por eso toca mandarle Esa manguera allá arriba Bueno listo Miren aquí tenemos el sensor ya Perdón el relojito Ya lo tenemos aquí Pues la idea es pasarle el cableado Pues para que quede más o menos como por aquí Esa sería la idea ahí Ahí Desde mi punto de vista está perfecto ahí Lo vamos a colocar ahí Y bueno y ya pues allá se le cambia ya la pera Y se le pasa pues la manguera ahí arriba Como les había dicho Entonces aquí ya tenemos los dos lectores El dorado es el lector De el relojito Y el otro que fue esa especie de tornillo Que yo les dije cuando estábamos debajo del carro Que es el lector El sensor pues original del carro Entonces el grisecito es el Para que se prenda la lucecita en el tablero Y el otro es pues para que funcione el reloj A eso le sumamos la manguera Que va a ser de 50 centímetros Que va a ir desde abajo Donde ve el sensor originalmente Hasta arriba para poderle colocar Los dos Estas dos piezas que vemos acá Ahora el parcero del taller Pues se dedica a irle colocando la base Al final se la colocamos a un lado Porque me va a obstaculizar un poco la vista Sobre todo por la noche La luz azul Entonces Y como en este auto Y se manejan altas velocidades Entonces pues Y es un carro tan inseguro Es mejor tener una visibilidad muy buena Y si señores Ahora si se empotra El relojito como tal Miren como que bonito Que voy bien al ladito Sin hacer mucho estorbo visual Y ahora Con las dos peras puestas en el otro lado En la parte del capó Ahora Ahora toca unir El relojito Con Pues con las piezas de allá Del lado del capó Entonces para esto Hay cuatro cables Uno rojo Uno verde Uno blanco Y uno azul Vamos a empezar con el rojo El rojo Es el cable que va a hacer funcionar Al relojito Y este va a la caja de fusibles Ahora vamos con el azul Que ese es el polo a tierra Este va A un tornillo Que vaya en el chasis O sea una parte metálica Pues Ahora va el más problemático Que es el verde El verde es el de la señal Si el que le manda la señal De cuánto marcará el relojito Que este es el que va A las peras Ahora si Este es el que va A la pera color dorado Que ahorita les mostré Y finalmente El cablecito blanco Es el de la luz El que hace que la luz Se cita Color azul Pues se prende En el relojito Cuando está de noche Y pues cuando le prende A la luz Se ve azul Ahorita les muestro Como se va a ver Bueno finalmente Así ha quedado Como se dan cuenta Los sensores se mandaron Para arriba Mediante la manguera Que les mostré ahorita Que la manguera iba abajo Entonces la manguera va Enchufada Allá abajo Al lado del cárter Tube Y ahí arriba Ya se ubica La pera color dorada Y la pera original Del carro La que es como Plateadita O gris Muy importante Todo debe quedar Sin fuga de aceite Para esto No se mostró el video Pero se debe acelerar Un poco el carro A 3000 revoluciones Más o menos Unos 30 segundos Un minuto Y mirar Que no hayan fugas de aceite Porque pues Si se llega a desconectar Esto Por error Pues obviamente A salir Pues a zafar Va a haber una pérdida De presión de aceite Terrible Y puede dañar el motor Pero se revisa Y queda totalmente bien Bueno Entonces bueno Aquí ya quedó instalado Como lo pueden ver Me parece que Quedó bonito Que vaya en su esquinita Sin hacer mucho estorbo Y bueno Entonces Pónganle cuidado Cuando yo Prendo las luces Él se prende azul Listo Pero creo que ahorita No es necesario Solo les quería mostrar Que si uno prende las luces Él se pone color azul Igual no es necesario Necesario ahorita Entonces voy a apagar Entonces Lo vamos a encender Ahorita hay una cosa Y es que el carro está Ya está en temperatura Listo Tiene su sensor funcionándole Su sensor ya original del carro Lo que pasa es que Pues no marca el relojito Este sensor Tenemos aquí El relojito Lo vamos a encender Y miren que mismo El relojito se levanta Del cero ¿Dónde está? Entonces miren Donde se coloca el sensor Perdón El reloj Miren Se colocó arriba Arriba del 20 Pero el carro está caliente Donde el carro estuviera frío Yo ahorita lo prendí en frío Marcaba 1 90 Presión de aceite Listo Esto debería estar En Y 15 Ahorita En 22 Y ya el carro está En O sea que Super bien De presión de aceite Ahora Miren Les quiero mostrar una cosa Y es que Cuando nosotros Aceleramos el carro Miren Si ven Que ahí mismo Se levanta Bueno Y cuando el carro Se desacelera Vuelve Y se coloca Normal La idea es que Obviamente no se baje Cuando él está en ralenti ¿No? Entonces miren Cuando él está en ralenti La idea es que no baje El 20 Miren Miren Ya está en ralenti 22 Entre 22 y 25 Se sostiene Ya inclusive Con el ventilador Prendido Que lo tiene en este momento Entonces pues bueno Así funciona El reloj de aceite La idea Lo que les digo Es que no se baje Ahora Si estamos en una competición O algo así Obviamente vamos a ir a fondo Y seguramente Estará el reloj Por ahí marcando 70 80 Inclusive 90 ¿Cuál es la idea? Obviamente Si el reloj se baja En plena aceleración Ya empieza a marcar 40 30 Y yo vengo a fondo Pues obviamente Es un muy mal síntoma De que estamos perdiendo Presión de aceite Y uno ahí mismo Puede parar el motor Parar el carro Pues Sin necesidad Y que pues ya llegue a prenderse El sensor Del carro original Que ya se prende Ya es cuando No hay nada de presión Y obviamente Dañar el motor ¿Listo? Entonces Esto es una cosa de protección Esto realmente no les va a aumentar Caballos No les va a aumentar nada Inclusive ni que era presencia La verdad Pues el reloj es simpático Y todo Pero la verdad Me gusta así original Todo Pero pues toca Para proteger nuestro motor El precio de esto De una modificación De estas Un manómetro De estos De presión de aceite Más o menos Está costando Entre 80 mil A 120 mil pesos Más sin embargo Este carro Tocó comprarle La manguera De 50 centímetros Y bueno Y el par de accesorios Que les mostré ahorita Que pues es el El lector Del manómetro Entonces Obviamente Las arandelas Cuestan más o menos Unos 50 mil pesos De más Adicionales Esto obviamente Se traduce En unos Entre 140 mil A ciento Perdón Entre 130 mil A 170 mil pesos Más o menos Está costando Todos los materiales Más Mano de obra Si ustedes lo mandan a hacer O si no Pues ustedes lo pueden hacer Ustedes mismos Lo que pasa es que No tienen que caer bien Bien sellado Porque si no caen sellado Se les sale el aceite Por ahí Entonces la fuga de aceite Perdón La pérdida de presión De aceite Sería por Ya por mandar a hacer esto Entonces por eso Tienen que ir a un Muy buen lugar Un lugar muy profesional Como lo es Mundial de manómetros Nos vemos en un próximo video Chao